Waches, ¿cómo están? Su servidor Víctor Gutiérrez dándoles la bienvenida a este nuevo episodio del CochoBlog. Este episodio número 105 es la segunda parte de nuestro viaje a Comitán. Un viaje por ahí de alrededor de 15, 16 horas más o menos. La primera parada la hicimos en San Cristóbal de las Casas. Ahí nos quedamos a dormir después de 12 horas de viaje. Atravesamos el estado de Veracruz, atravesamos Tabasco. Obviamente atravesamos Puebla para salir de la Ciudad de México. Nos detuvimos en Tuxtla Gutiérrez a echar un taco, a revisar la camioneta, a ver los pormenores. Y nos quedamos a dormir en San Cristóbal de las Casas. Al otro día bien tempranito nos fuimos para Comitán. Y precisamente antes del evento pasamos con el cliente a echarle unas rolitas con pura madera, como decimos nosotros, con los puros palos, con tololoche. Por ahí nos traemos la carnita asada y demás. Y ahí terminó el episodio anterior, así que los dejamos en este nuevo episodio. Acompáñenos a ver qué sorpresas nos depara el destino. Saludos. Y estamos en el lugar del evento, salen las flores aquí de Comitán. Venimos a ver el equipo de audio. Hacer la trabajación. Muchachos, es hora de trabajar. No todo es cotorreo y viaje. Ni disfrute. ¡Muy, amor! ¡Muy, amor! Viene peleando a la gente y nos vamos muriendo de risa. ¿Pero vamos a bajar todo de una vez? Ese, donde llevo yo, donde llevo. No, 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 yo me digo, me refiero a que si me vamos a bajar todos los instrumentos. Yo creo que sí, ¿eh? Para probar de una vez. ¡Muy, amor! Jajajajaja Jajaja Alguien de aquí va a renunciar llegando a la casa Échame una de peso pumba Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.